La gran técnica de Alfredo Krauss le permite interpretar brillantemente los pasajes más delicados de las piezas de coloratura. He aquí su versión de la serenata del conde de Almaviva en el Barbero de Sevilla, de Joaquino Rossini. La gran técnica de Alfredo Krauss 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 los espectadores o los que están sentados en un teatro oyéndonos cantar. Entonces esto hace que el estudio sea bastante difícil, hay que tener una gran fantasía y hay que trabajar con sensaciones, no podemos mecanizar el instrumento para su estudio.